Yo tengo una burra bronca que no se deja montar Y que cuando si la monto se me pone a reparar Yo tengo una burra bronca que no se deja montar Y que cuando si la monto se me pone a reparar Cada vez que le echo carga que no se quiere dejar Tengo que batallar mucho para poderla cargar Cada vez que le echo carga que no se quiere dejar Tengo que batallar mucho para poderla cargar Por eso se los advierto no le vayan a montar Es una burra muy bronca porque los puede tumbar Por eso se los advierto no le vayan a montar Es una burra muy bronca porque los puede tumbar ¡Burras! ¡Cuidado, que llegó el burro! ¡Ja, ja, ja! ¡Zapatéllele! Yo ya la voy conociendo, es una burra con maña Para que pueda montarla, primero hay que acariciarla Yo ya la voy conociendo, es una burra con maña Para que pueda montarla, primero hay que acariciarla Empiezo a hacerle acaricia, y ella si se pone quieta Y por ultima acaricia, la acaricia en la cadera Por eso se los advierto, no le vayan a montar Es una burra muy bronca, porque el ojo de tumbar Por eso se los advierto, no le vayan a montar Es una burra muy bronca, porque el ojo de tumbar ¡Epa! ¡Zapatéllele! ¡Oy, oy, 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 oy! Por eso se los advierto, no le vayan a montar Es una burra muy bronca, porque el ojo de tumbar Por eso se los advierto, no le vayan a montar Es una burra muy bronca, porque el ojo de tumbar